Más los saco de las consiguientes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Muchas gracias. La metí hace rato hasta acá. Ahí es donde estaba el cruce del ejido este. Yo me metí primero hasta acá. Dale, dale. La gente salió del ejido. Bien, bueno. ¿Dónde la tiene? Está en el medio de la ruta. En los controles. Bien. 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 ¿Te la cobro? Gracias.